Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a los deportes en el Oriente Colombiano. Bienvenidos. Se cumplió la etapa número 20 del Giro de Italia, donde el colombiano Nairo Quintana retuvo la camisa de líder. En la etapa cumplida esta mañana, 190 kilómetros, ahí está la parte final, donde lo pasan lastimosamente para el boyacense, que llegaba ya prácticamente sin piernas porque había entregado todo. Recorrido de 190 kilómetros entre Pordenone y Asiago y recorrido que hizo Pinot, que ganó el francés en 4 horas, 57 minutos y 58 segundos. La diferencia de 53 segundos la tomó Nairo Quintana a Tondo Molán, principal rival de mañana en la contrarreloj de 29 kilómetros de recorrido, que partirá desde el circuito de Monza y acabará en la plaza de Duomo en Milán. Quintana suma ahora 39 segundos de diferencia sobre Nibali, que es segundo, 43 sobre Pinot y 53 sobre Tondo Molán. Ahí estaba otra vez luciendo la camisa rosa, allí solo se suben los campeones, aquellos que nacieron para lucir esta camisa en el Giro de Italia. Escuchemos qué dijo Nairo Quintana luego de esta etapa número 20. Hemos podido llegar ahí con los otros rivales, era importante no perder tiempo con ellos, algunos bonificaron, pero la intención también era poderle sacar más tiempo a Tom. No ha sido el que realmente esperábamos, pero algo hemos podido coger y mañana pues cada uno a tope y a ver qué sale. Dejamos el ciclismo y ahora hablamos del fútbol porque Atlético Bucaramanga recibe esta tarde a partir de las 6 de la tarde a la América de Cali en Florida Blanca. Una victoria solo le sirve al elenco Leopardo y que se le dé uno de dos resultados. El equipo entrenó durante toda la semana con la convicción de derrotar a la América y llegar a la semifinal. Yo creo que el equipo sabe y es consciente que es una bonita oportunidad para estar en ese partido. Y es que lo único que le sirve al Leopardo es ganar, además deberá esperar resultados para poder clasificar. Haciendo las cosas de ganar nos tiene que caer la conciencia tranquila, que lo que había que hacer se hizo. Una de las grandes novedades será Gabriel Gómez, quien retorna a la mitad de la cancha luego de pagar una fecha de sanción por acumulación de amarillas. Vamos a enfrentar a un gran rival, pero tenemos que mostrar el deseo y las ganas del primer minuto para poder conseguir el resultado. Asimismo, Julián Anchico, habitual volante, estará como lateral derecho reemplazo del lesionado Henry Obando. Motivados, convencidos, confiando en Dios primero y después en las capacidades de nosotros que vamos a conseguir el resultado que necesitamos, los tres puntos y soñamos con estar entre los cuadrangulares. El encuentro será hoy a las 6 de la tarde en el Estadio Álvaro Gómez Hurtado de Florida Blanca. No tendrá servicio de televisión y Bucaramanga necesita ganar y esperar que Alianza y Santa Fe empate en los Jaguares pierda ante Águilas. Y hoy también a las 6 de la tarde Alianza Petrolera se juega la vida frente a Independiente Santa Fe en el Estadio El Campín. Solo le sirve la victoria a los petroleros para clasificar al grupo de los ocho. La hora le llegó a Alianza Petrolera. Vencer a Santa Fe es la única posibilidad de disputar finales. Atrás quedó la derrota sufrida en casa con el Deportivo Independiente Medellín. A la derrota se le hacen dos días de duelo, pongámoslo. Y uno no se puede quedar llorando sobre la leche derramada, sino tiene que construir su futuro. Y el futuro nuestro lo tenemos enfrente, que son los 96 minutos o 97 minutos en el Campín. Los petroleros sufrirán la ausencia de su goleador César Arias, que en una lesión de rodilla le deja por fuera del compromiso. El parte médico anuncia que es para 15, 20 días por la molestia que hay. Y bueno, triste porque se va a perder un partido importante, donde por allí estuve presente en todos y este que lo considero el más importante no va a poder estar. Pero el resto del grupo durante la semana revisó lo fuerte que es el rival. Todos lo conocemos, el profe ha desmenuzado bien su juego, es de mucho balón largo, balón arriba, entonces creo que ya tenemos las cosas como contrarrestar eso y nosotros hacer nuestro juego. El compromiso será a partir de las 6 de la tarde en el Estadio Nemesio Camacho del Campín. Mientras que en el Torneo de la V, el próximo lunes, el Cúcuta Deportivo visita al Pereira en juego de vuelta de los cuartos de final. De momento, la victoria es para los cucuteños. Con orden y buscando desequilibrar a través de las bandas, Cúcuta Deportivo espera hacerle daño al Pereira en el Estadio Hernán Ramírez Villegas. Ahora las desesperaciones de ellos y los espacios son nuestros. Entonces eso es lo que vamos a tratar de aprovechar y siempre con nuestra vocación ofensiva. Si nos tocara, que ojalá que no, quedara afuera, no nos va a tocar afuera por no ir a buscar los partidos. Los primeros 90 minutos favorecieron a los rojinegros quienes esperan mantener la ventaja de un gol para evitar la lotería de los penales. Tengo un pensamiento en cuanto a los penales. Uno, por más que lo practique después el domingo con la gente y con la presión, no sale lo que uno practicó, sino sale lo que el corazón en ese momento le dice. Tenemos un gran arquero, pero no pensamos en los penales, pensamos en definir la llave antes de los 90 minutos. Aunque existe presión por la obligación de buscar el título, los jugadores y cuerpo técnico Motilón confían que el trabajo de la semana dejará buenos dividendos en Pereira. A pesar de la experiencia, uno la vive a la ciudad de todas maneras. Uno sabe que tiene una ciudad atrás y sabe que este equipo tiene una responsabilidad grande, que es siempre ganar. Y es siempre ir a buscar el partido y es ascender. El máximo artillero Motilón, Erwin El Alpinito Carrillo, quien acumula ocho anotaciones, espera seguir por la senda del gol para remolcar al Cucuta a las semifinales. Eso por el torneo de la B, pero antes, mañana a partir de las 6 de la tarde, Real Santander recibe a Leones en Florida Blanca. Los blancos están obligados a ganar. Tres encuentros han tenido Real Santander y Leones en el torneo de ascenso del 2017. Los tres favorecieron al equipo Paisa. ¿El cuarto será distinto? Sí, va a ser la vencida y la más importante. Creo que nos va a dar ese plus de pasar a semifinales. El caso es que Real sabe de la dificultad ante Leones, pero ganar es una obligación. Sabemos que es un rival bueno, pero nosotros estamos mejor físicamente y mentalmente. Real necesita ganar por dos goles para clasificar de forma directa. Tarea difícil, pero no imposible. Ahorita lo importante es que el equipo juegue bien el día domingo, que el equipo salga con convención, con ganas de remontar este resultado. Y eso es lo que nos va a dar el paso a la semifinal. El encuentro será mañana a las 6 de la tarde en el Estadio Álvaro Gómez Hurtado de Florida Blanca. Y el Balomano de Norte de Santander se prepara para dos eventos nacionales que se cumplirán en Cundinamarca y el Valle del Cauca. La Liga Norte Santanderiana de Balomano, a pesar de haberse conformado hace apenas dos años, viene trabajando de manera planificada con un proyecto que busca que esta disciplina llegue a varios municipios del departamento. El trabajo de masificación ha hecho que 80 deportistas jueguen balonmano. Trabajando fuertemente en los municipios. Este año esa es la tarea, ir a todos los municipios. Estamos trabajando en el Zulia, San Cayetano, Loburdes. Y precisamente hoy empieza un torneo cuadrangular en Sardinata, con equipos de Bucaracica, Zulia y Cúcuta. Además, la selección juvenil femenina se prepara para intervenir en el nacional que se realizará en Palmira, Valle del Cauca, desde el 26 de junio. El turno para el equipo masculino será en el mes de agosto en Cundinamarca. Contamos con dos salidas a prejuegos para Cali y para Fusagasugá. Hay un equipo ahí competitivo, no propiamente que digamos que ya vamos a subirnos al podio, pero sí estamos peleando estar entre los ocho primeros para ir a Juegos Nacionales en el 2019. La selección femenina que estará presente en el Nacional del Valle del Cauca estará conformada por 14 deportistas. Bien, de momento todo en Deporte, los esperamos a partir de las nueve de la noche con todas las reacciones del juego entre el Atlético Bucaramanga y el América de Cali en Deporte Strong.